La séptima avenida en Santa Tecla es la calle que conecta desde el boulevard Monseñor Romero hacia el centro del municipio y a su vez con Ciudad Merliot. En horas pico, el tráfico no tiene compasión. Casi siempre por las mañanas, casi siempre hay trabajos en esa zona o en la calle de allá principal. Y una de las alternativas para los conductores es usar los pasajes de la colonia Santa Mónica como atajos. Yo he visto en varias ocasiones que se genera tráfico incluso en estos pasajes por tratar de buscar un atajo para llegar más rápido a su destino. El segundo panorama es que, aunque algunos pasajes permiten el ingreso de vehículos particulares, temen que la zona se vuelva insegura. Hay ciertos individuos que asaltan, que roban a veces los carros o que incluso asaltan a la gente. Entonces han puesto esos horarios para que no vuelva a pasar eso. Incluso del otro lado de la zona han cerrado lo que es el acceso hacia los pasajes. Cada pasaje turna un mes para entrar, entonces lo llevan abierto. Pero a las 5 ya está cerrado. No todos están de acuerdo en esto, ¿verdad? De que incluso al principio hasta querían mandar a botar los portones. Pero como acuerde de que esto es algo de que no es decisión solo de la gente aquí, ¿verdad? Sino que para eso tiene que ver, pues si me imagino yo, las autoridades, ¿verdad? Y entre dos escenarios complicados, los afectados han logrado llegar a un acuerdo. Por lo que también existe un horario para poder usar el acceso. Y ellos, pues, por la seguridad, también acuerde por la delincuencia y todo eso, ¿verdad? Incluso cuando de aquí no habían portones, entonces no estaba yo todavía de vigilante. Pero dicen que se metieron a dos casas aquí a asaltar y sacaron todo lo que había. Al final de cuentas, al no encontrar una solución, los mismos ciudadanos intentan domar al toro por los cuernos, llegando a un acuerdo para no perjudicarse entre ellos. Con imágenes de Walter Rivera, María José Ulloa, Noticias Cuatro Visión.